Vamos a reaccionar, Defensor Unido, Nueva Chicago, 0 a 0, no sé si va a parar para reaccionar. 0 a 0 es muy, muy fiel. Véganse para aquí, gente, que estamos reaccionando al ascenso, que hoy reaccionamos al ascenso, más que nada. Vamos a reaccionar a Deportivo Maipú. No me importa el resultado, te vengo a ver. ¿Qué dice la gente? Reaccionado a Olimpo Villamitre. Reacciono, reacciono a Patronato. Sí, voy a reaccionar a todo. Reaccionas a Martín de San Juan. Sí, recién ahora voy a Deportivo Maipú, ferro. Bueno. Vamos a explicarle un poco a la gente. Vamos a reaccionar, Deportivo Maipú, 1, ferro, 0. Ferro viene muy mal, me parece. Deportivo Maipú, la fecha pasada, había perdido 1 a 0 con Riestra. Y Ferro había ganado 3 a 0, pero no viene bien Ferro. Ganó 3 a 0 al último, pero no viene bien Ferro. Ganó 1 a 0 y quedó primero, solo Deportivo Maipú, y Ferro sigue séptimo. Vamos allá, vamos allá. Vamos a darle play. Spooky. ¿Qué onda el perro? ¿Quién llevó el perro a la cancha mío? ¿Quién llevó el perro a la cancha mío? Vamos a reaccionar todos los demás El once juega muy bien, yo me acuerdo que con Atlanta la escoció el once deportivo Hola . Bu winter ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!